El Departamento Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto se complace en dar la excelente noticia de que el niño costalicense que había sido encontrado en el desierto de Arizona en junio pasado ha sido reunificado después de dos meses con su madre. Nos complace mucho esta noticia, esperamos que esto no vuelva a suceder. Ha sido la primera vez en nuestra historia que pasaba algo similar y ha sido una situación bastante angustiante. Agradecemos a las instituciones que colaboraron con nosotros en este proceso, el PANI, Migración, entre otras, y por supuesto agradecer el arduo trabajo en equipo que se realizó mediante los consulados de Arizona, California y en especial de Nueva York. Nuestro cónsul en Nueva York, el señor Rolando Madrigal, fue quien nos alertó que ya el niño iba a estar reunificado con su madre. El niño estuvo en un albergue para menores inmigrantes y se encuentra muy bien de salud y en muy buen estado de ánimo emocional.